Es muy típico que los hombres no quieran usar el preservativo. Me ha pasado mucho, me ha pasado mucho con... Bueno, a ver, tampoco es que yo haya sido una conquistadora. Que lo he sido, ¿eh? Sí, sí. En épocas de mi vida. En épocas. No, no lo he sido. En el Renacimiento. En el Renacimiento. Pero yo me ponía mi colonia de Iberrocher Vainilla. Y entonces iba a la discoteca... Pero hay que ducharse, ¿eh? No, eso no. Eso bloquea toda ducha, ¿eh? Es que de verdad te voy a traer esa colonia que todavía... Es que yo estoy a tu lado. Te juro que no bloquea toda ducha. Te lo puedo asegurar, Victoria. Que te juro que sí. Que te juro que eso era, pero potentísimo. ¿Por qué está la ventana abierta, Victoria? Bueno, no sé. Si aquí no hay ni ventana. Yo no sé qué... Bueno, da igual. Os juro por Dios que eso era muy fuerte. Vale. Y sí que es verdad que los muchos... O sea, algún chico te decían que no, que no, que no. Que ellos no... Te hacían el lío para no ponérselo. Claro, es que eso pasa mucho. Eso pasa. O sea, eso ya no es de joven. Sino que sigue pasando cuando se hacen más mayores. Entonces es como una cosa que al principio, porque no se habla, que ese es el problema. Yo creo que... Yo supongo que... No sé si de adolescentes la gente habla más, porque esa edad cada vez nos queda más lejana. Sí. A ti sobre todo. Sí. Pero creo que no se habla tanto de sexo. Sé que hay gente más adolescente que habla de esto, pero si no sabes, lo que ves es lo que haces. Entonces, claro. Pues por ejemplo, yo qué sé. Si ves que la gente no lo utiliza, pues dices, bueno, si no pasa nada. Con lo de la marcha atrás y todo eso, que eso es más antiguo que el sol. Lo de la marcha atrás. La marcha atrás es muy utilizada. Yo tengo una amiga que hizo la marcha atrás y ahora su hijo se llama Jaime y tiene cinco años. Y esto no es broma, ¿eh? Habría que llamar marcha atrás a todos los niños que nacen por la marcha atrás. Es verdad. Para que así lo contabilice. Porque luego era como de... No, era querido. Bueno. Pues a ver. Me gustaría estar en ese Seat Ibiza cuando pasó todo esto. Esto es fuerte, ¿eh? Es que... Esto es fuerte. De verdad, no sé. No, pero sí que muchos chicos decían eso de... Ay, pues sobre todo me refiero a las relaciones heterosexuales. Que son las mías que yo... Las cosas vuestras... Ay, ese heterosexual qué pesada. Todo el rato diciéndolo, ¿eh? Uf. Joder, tendré que hablar de lo mío. Si es que yo no conozco... Uf. Que pronto lo conoceré. Que pronto lo conoceré. Lo digo ahí en la nebulosa. Porque sé que hay muchas lesbiancillas que escuchan este podcast. Lesbiancillas. Es que de verdad. Que están deseando darme un beso de mariposa. En el... Un beso de mariposa. En la pepita. En la pepita. Esto es real. Esto lo saben hasta en China, ¿eh? Bueno, no sé si les habrá llegado la noticia. O sea, soy como Melsi. Que decíase otro día a Melsi, Melsi. Joder, denombradme a mí. Si yo soy el icono... Mira, no voy a hablar. ¿Cuántas chicas? ¿Estarán deseando que me convierta a vuestra secta? ¿Cuántas? Bueno, pues muchísimas. Desde luego, desde luego. Totalmente así. Bueno, pero el caso que me refiero... Me refiero a mi propia sexualidad a la que yo he vivido. Que es el desconocimiento máximo. Tú te enfrentas a esa primera vez. Y dices, ¿pero yo esto qué es? Además es una experiencia muy desagradable que no te cuentan. Porque yo hablando con mis amigas. Y hablando con las mujeres heterosexuales que conozco. Porque por ejemplo Susi no. Porque Susi es Golden Boyo. Sí, Susi Golden Boyo. Susi no ha sido... No ha catado varón. No ha catado varón. Que es pura, pura. Pura, pura de raza. Pedigrí. Y entonces... Que ya me he liado lo que está diciendo. Ah, sí. Está faltando el respeto a Susi. Que está aquí hasta los cojones ya de ti. Y no puede más. Pues es que hay perras lesbianas, ¿eh? Como Susi, que las existen, ¿eh? Que a todas las veces sabias. Susi es nuestro pastor alemán. No queremos... Está ahí lo hemos puesto. Que llegue nuevo. Sí. Tenemos dos perros, Duende. Es mi perrito. Que está ahí detrás. Y Susi. Bueno, el caso que nada así... Y te enfrentabas con una cosa que te daba como miedo. Sabías cosas que te contaban tus amigas de... Duele un montón. Te pasa no sé qué. Sangras. Yo, claro, yo sabía que me iba a enfrentar a la peor experiencia de mi vida. Y así fue. Pero también porque no tenía ni idea de a lo que me iba a enfrentar. Y porque nadie me había dado ningún tipo de información. Ni en casa, ni en el colegio, por supuesto, al que iba. Que me parece súper peligroso. Porque realmente las nociones con las que vas es cero. Y las nociones con las que va el hombre heterosexual es de haber visto a X hámster en su casa. Sí. Que quiero decirte. Esto es fuerte. Complicado. Es que, claro, es verdad lo de la primera vez que si no tienes vivencias de otra gente y lo que lees es duele, sangras, no sé qué, dices, bueno, no me apetece, la verdad. Pero luego también pasa que yo decía, joder, es que también tienen que enseñar los padres. Pero es que yo tampoco tengo claro que los padres sepan tanto. No me refiero de sexo como tal, sino de analizarlo un poco. De decir, puedes decir que no a algo. Quiero decir, saber lo que te apetece. Que si te duele, lo tienes que hacer más despacio la otra persona. O sea, evidentemente te puede doler un poco. Sí que ocurre. Pero le puedes comunicar a la otra persona, a lo mejor, si no sabes leer tu cara de dolor, que te está doliendo y te está molestando. O sea, quiero decir que esto es un trabajo de las dos personas. Que la verdad, no sé si para el hombre, la persona que tenga pene, eso le duele. No lo sé. Yo creo que tiene más suerte en ese sentido. Pero también te digo que muchas veces, yo me he pasado, y esto lo confieso aquí, yo creo que desde que yo perdí la virginidad, hasta bien entrada, me refiero, bien entrada la veintena, fingiendo. Ah, bueno, desde luego. O sea, yo faking till you make it, pero es que nunca había make it. Nunca había make it porque yo, a ver, yo en mi casa siempre me he apañado. Sin ningún problema. La Warner Bros. Company. Te patrocina los orgasmos. Me ha dado muchísimas más alegrías que cualquiera de mis amantes, ¿no? Voy a decir amantes. Examantes. Y yo, claro, he fingido mucho, pero les echo la culpa a ellos. Y ahora te explico por qué. Porque ellos, vamos a ver, tú de verdad creías que con lo que estabas haciendo, pedazo de imbécil, yo estaba teniendo esos ois y as. Se me iban a poner los deditos de los pies arrugados. O sea, pero es que yo flipo que pudiesen pensar por algún momento que ese fingimiento era real. O sea, quiero decirte, me refiero, yo no soy una buena, no soy Meryl Streep. O sea, quiero decirte. No, no, lo sé. O sea, no hace falta que confirmes esto. La verdad, no había ninguna sospecha. Antes decía, joder, claro, es que está mal fingir. No, o sea, sí está mal fingir, pero es que tú no te has preocupado ni por un momento que yo no me pudiese estar gustando eso, quiero decirte. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero es que esa es la cosa, es que no se está preocupando. Quiero decir, cada uno está, o sea, la cosa es que entre las dos personas que están implicadas, o tres, yo ya, o cinco, no me meto, que haya comunicación. Bueno, si hay cinco, más comunicación todavía. Efectivamente. Pero tienes que estar leyendo a la otra persona. A mí, personalmente, si yo veo que la otra persona no se lo está pasando bien, yo no me lo empiezo a pasar mal. A lo mejor me lo estoy pasando bien y digo, pues nada, algo está pasando. Que no está funcionando. Claro. Lo que pasa es que había mucho miedo de decir, no sé, prueba a dedicarle más de 0,3 segundos a esto que estás haciendo. Claro, es que a mí me daba vergüenza comunicarme, porque creo que la comunicación como que no se, por lo menos cuando yo era más joven, no se incentivaba, quiero decirte. O sea, yo no sabía que se podía hablar del tema. Yo lo único que sabía es que tenía que pasar ese, bueno, pues paso este trámite. Cierro los ojos, venga. Pase trámite y luego voy a mi casa tan a gusto a hacer mis cosas, que son las que yo las tengo ya. Tú acababas luego. Hombre, evidentemente. Pero es verdad que, o sea, quiero decir, también te digo, yo a lo mejor, a mí es que eso tampoco me gusta tanto. Claro, igual había que empezar por esto. No, yo creo que a mí me ha pasado. O sea, yo creo que de hecho tenemos una visión muy parecida de esto. Yo pensaba que era una cosa que no necesitaba. He llegado a estar mucho tiempo sin tenerlo, mucho, ¿eh? Sí, en plan, ¿cuánto? Igual un año o más, yo creo. Pero divinamente, ¿eh? O sea, quiero decir, y tampoco era como una necesidad imperiosa de tener sexo hasta que empecé a tener sexo con personas con las que era muy agradable. Y dije, ah, bueno, claro, esto sí me gusta. Claro, si me lo paso bien, sí. Si veo que da otra persona, o sea, si no hay una parte de las dos, digo, es que al final esto me resulta un poco que no va a ninguna parte. Pero yo sí que es verdad que a mí me dan elegir entre sexo y comida y prefiero un solomillo. O un ya te como. O sea, me da igual cualquier cosa. Un ya te como. El ya te como de a dirisbal. Que hay veces una hamburguesa a las 5 de la mañana me apetece más que tener relaciones sexuales. Eso, 100%. Bueno, eso depende. Pero sí que es verdad que... Depende. Si tengo 5 copas encima, depende. Sí que es verdad que hay que buscar como esa parte de entendimiento y no tener miedo de decir las cosas. Quiero decir, o sea, esto no me gusta. Esto que estás haciendo, eso es mi ojete. No es lo que tú crees. Eso es. Quiero decirte que tampoco me parece como que sea el misterio de, yo qué sé. Tampoco hay 8 agujeros. Quiero decir... No es el puto código da Vinci. Joder, si es que no es tan difícil. O sea, es que si yo lo encontré perfectamente y tenía 9 años. Joder, ¿cómo puede ser que cueste tanto? Quiero aclarar que lo tenía ella. No que ella se lo haya encontrado a otra persona de 9 años. Yo, por si acaso, claro. Tengo que decir una cosa. Ya sé que no tengo que meter a Nacho ni mis historias personales, pero yo formé a Nacho en el sutil arte de tocar pepita. Porque Nacho, que es mi pareja de 6 años... Nacho, que es el productor de este programa y que lo está viendo ahora desde la ventana. No quiero humillarte, pero lo voy a hacer sin querer, ¿eh? Me dijo que él no sabía dónde... O sea, su novia... O sea, a mí lo que me sorprendió es que... Espera, espera. Mete a más gente en la ecuación. Vamos a ver, la anterior novia de Nacho no le había... Pensaba que la pepitilla estaba casi tocando ano. ¿Qué decirte? Porque Nacho no sabía. Y yo le dije, pero si esto no... Y claro, ya tenía el empoderamiento para decir, vamos a ver, a mí esta persona sí me gusta, me gustaría quedarlo para cambiarlo a como me gustaría que fuese, que es ahora la persona perfecta, y entonces, a mí esta persona sí me gusta, me lo tengo que... Le tengo que decir que no es ahí. Y entonces ya ahí le formé perfectamente en el arte de hacer bien las cosas. Un buen trabajo. Efectivamente, pero hay que decirlo. Hay que formar. Hay que decirlo porque tú no eres un calcetín. Quiero decir, eres una señora. No eres un calcetín. Desde luego. Entonces, bueno, que se sepa. Ya está. No quiero dejarlo ahí porque... Sí, porque ya has contado todas las intimidades de Nacho. Realmente creo que poco puedes contar ya.